amigos sí o no esto es como relajante como una terapia visual y muy dulce como están soy leo alpizar para costa rica local life y nos vinimos a visitar este lugar que se llama san vicente en la parte alta de ciudad quesada en san carlos se encuentra en las faldas del parque nacional juan castro blanco el parque nacional del agua nos invitaron a venir acá a este lugar a esta soda que se llama dulcelina un lugar muy bonito muy espacioso muy ordenado muy limpio la atención de la propietaria especialísima y bueno ni hablar de la comida está chorreada con café y natilla vean esas empanadas y esto que parece una obra maestra este gallo pinto guau pero bueno aparte de comer en realidad nos sorprendió también esto que vimos aquí afuera no la mesa no es en realidad está un poco más allá más afuera exacto ahí vean este jardín qué bien conoces arcero bueno el que conozca zarcero se va a sentir identificado yo sí a mí me lo recordó instantáneamente claro aquí hay plantas diferentes contrastes diferentes colores diferentes y lo hace en un lugar único es una pequeña obra maestra detrás de la soda super especialísima digno de conocer este pequeño jardín tiene también esto que vemos acá es un salón de eventos para diferentes actividades justo a la par del jardín también descubrí esta huerta en la parte de atrás aquí producen todo lo que ellos ocupan para cocinar en la soda las verduras las verduras las legumbres y los excesos de la producción lo venden a los vecinos vean esto esto es jugo de caña que lo cocinan es el producto que les mostré al principio y esto aunque parece un reguero de algo en una tabla no lo es es la forma en que preparan un postre especialísimo para nosotros los chicos que se llama sobao de caña los ingredientes son variados generalmente usan una base de leche y maní veanlo ya terminado y luego le agregan otros ingredientes que puede ser coco semillas algunos son de plantas medicinales pero siempre en esa base dulce de la caña de azúcar que lo hace un postre muy especial esta soda y este lugar dulcelina es definitivamente algo que usted tiene que venir a conocer si viene a visitar la zona de san vicente y Bueno, aunque no todo es como se ve A veces suceden problemas A veces hay situaciones y quería mostrarles esta Eso mismo, un choque aéreo Volar un dron a veces se complica Si no lo tienes todo el tiempo a la vista Y pueden suceder algunos accidentes Afortunadamente aquí no pasaba más Si, si, lo sé Es un poco vergonzoso Pero bueno, parte de los gajes del oficio De grabar para Costa Rica Local Life